El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, realizó un recorrido sobre la avenida Prolongación Salk, donde comprobó el avance del más del 50% desde Circuito Potosí hasta el eje 122, una obra de vital importancia para mejorar la movilidad al colocar pavimentación, en donde por años solo hubo terracería. El mandatario estatal destacó que los trabajos para rescatar esta avenida avanzan en la renovación de banquetas, guarniciones, pavimentación, base hidráulico, entre otros, fortalecerá la plusvalía de comercios y hogares y será una nueva vía alterna hacia la zona industrial en apoyo a miles de personas trabajadoras. La obra proyectada con inversión superior a los 30 millones de pesos, además de intervenir la calle que estuvo en el olvido por la herencia maldita, continúa labores para mejorar la estructura del camellón, colocación de alumbrado público a lo largo de los 23 mil metros cuadrados y señalización de la misma, lo que mejorará la imagen e incrementará la plusvalía de las propiedades aledañas.